La exposición en este marco incomparable del Pósito de Linares es una exposición muy especial porque se trata de la arquitectura ligada a la industria y específicamente en el caso de Linares, como sabéis, ligada a la minería, constituye realmente un lugar singular para su recreo. El patrimonio arquitectónico e industrial de Andalucía desde la época de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces, es el resultado de un proyecto de investigación y de intento de puesta en valor de todo el patrimonio arquitectónico e industrial de Andalucía y se plasma a través de estas exposiciones en las cuales se recopila una serie de material fotográfico, audiovisual, entrevistas y documentales, en las cuales lo que se intenta hacer es una llamada de atención para la puesta en valor y la recuperación del patrimonio arquitectónico e industrial que tiene Andalucía, que es mucho, muy variado y muy rico. ¿Quiénes son los autores o tiene colaboración? Bueno, pues esta exposición surge hace diez años y surge como resultado, como os comentaba, de una política por parte de la Junta de Andalucía de intentar poner en valor y reactivar el patrimonio industrial. Hay otra serie de actividades como el Foro de Patrimonio Industrial de Andalucía y demás, en los cuales se intenta reactivar este patrimonio y surge esta propuesta de exposición en la cual lo que se hace es convocar una serie de fotógrafos nacionales para que documenten todo el patrimonio o el más destacado de toda Andalucía. Todo ese material se recopila, se almacena, en su momento se publicaron libros y demás y lo que se hace posteriormente es editar toda esa información en formato de exposición. En su momento se expone en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, hace ahora diez años. ¿En 2005? Exactamente. Y bueno, tuvo muy buena acogida y dado la gran calidad del material que se expone, se decidió hacer otra versión de la exposición itinerante, es decir, que fuera posible llevarla a todos aquellos municipios o provincias andaluzas que quisieran mostrar todo este documento. Entonces, posteriormente se llevó a Jerez, se llevó a Peñarroya, incluso se llevó a llevar al nuevo ministerio a Madrid y la siguiente estación es hoy aquí en Linares, donde se vuelve a reanudar ese ciclo de itinerancias que había estado unos años inactivos. ¿Y la presencia de Linares o la importancia en este...? Pues en Linares, por ejemplo, destaca la fundición de la tortilla, que está perfectamente documentada, fotográficamente, a través de incluso hay alguna entrevista de antiguos trabajadores de la fundición, y ahí se ha intentado que de todas las provincias andaluzas recoger todo el patrimonio más significativo, tanto de industria metalúrgica, industria textil, obra hidráulica, y en Linares, por ejemplo, pues tenemos todo el núcleo minero de la fundición de la tortilla. La inauguramos y yo de aquí lo que quiero trasladar es el agradecimiento por parte de la Consejería hacia el Ayuntamiento y muy especialmente a Mabel, que ha sido la que ha logrado que encajáramos en estas tres semanas, bueno, una exposición que ya llevamos un año trabajando en que viniera a la provincia, que viniera especialmente a Linares como punto industrial de la Andalucía del interior. No estuvo en Peñarroya y, bueno, tenemos especial interés en exponerla en Linares. Así que, bueno, que se ha trabajado durante un año, hoy ya es una realidad, durante tres semanas estará para que la puedan, bueno, pues ver cualquier tipo de ciudadano, tanto de aquí como de la comarca o a nivel provincial, y muy especialmente también agradecer al comisario que hoy nos acompaña. Quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, al delegado territorial, a Rafael, a Catalina, a la secretaria general y a Jorge como comisario de la exposición, por esta maravillosa exposición que va a estar estos días en Linares. Hablar de patrimonio industrial en Andalucía es hablar de Linares, evidentemente. Los esfuerzos que el Ayuntamiento viene realizando desde hace ya tiempo, no olvidemos que la rehabilitación del patrimonio industrial ha sido una constante en este Ayuntamiento. Por otro lado, quiero recordar la escuela-taller y los talleres de empleo, con la rehabilitación de espacios emblemáticos como la Constancia, que era una antigua fábrica de fundición, con la adquisición también de valores patrimoniales, como puede ser la mina de los Lores, donde desde la Concejalía de Turismo se está actuando en estos momentos, la compra también por parte del Ayuntamiento de la antigua fundición de la Tortilla, que ya es patrimonio nuestro, también la antigua parte de la antigua fundición de la Cruz, las casillas de Renfe, en fin, que hay una trayectoria desde el Ayuntamiento de una sensibilidad con respecto a nuestro patrimonio, que si no llegase por el Ayuntamiento no se hubiera recuperado, hubiera caído en desgracia, y si al final hubiéramos tenido una ruina, y sin embargo, el empeño y el esfuerzo que se ha realizado con fondos públicos, tanto de la Administración local, como también con ayudas autonómicas y ayudas también estatales, para rehabilitar todo este patrimonio, que tenemos que continuar porque tenemos mucho patrimonio industrial, y precisamente por eso yo creo que Linares es una de las ciudades que merece esta exposición, a la cual estamos muy agradecidos, porque como digo, hay ciertos núcleos en Andalucía, como puede ser la zona de Huelva, como puede ser la zona de Sevilla, alguna zona de Almería, y por supuesto en Jaén, en Linares, donde ese patrimonio está vinculado a la actividad minera que ha habido durante siglos en nuestra ciudad, y que hoy, de alguna forma, intentamos recuperarlo y ponerlo en valor, y yo creo que esta exposición lo que nos viene a dar precisamente en la tecla y a animarnos a continuar con la recuperación de ese patrimonio.